Buenos días, aquí en el Estado Lara unos 30.000 usuarios por día salen del terminal de pasajeros de Barquisimeto, según las autoridades 15% más que en Semana Santa del año pasado, porque viajeros que no salieron en Carnaval lo hacen ahorita. Los destinos más buscados son Caracas y el Oriente. Desde hace cuatro días se ensaya una nueva ruta directa Barquisimeto-Chichiribiche para quienes van al Parque Nacional Morrocoy en Falcón.